Hola, hoy les voy a enseñar a hacer una hermosa diadema con moño de cinta de organza y unas preciosas flores encascadas con pétalos de corazón en encajes brillantes. Para esto vamos a usar los siguientes materiales. Vamos a utilizar en este caso cinta de encaje color morado de 4 centímetros de ancho, es una cinta escarchada, vamos a usar también cinta de raso de 4 centímetros de ancho color palo rosa, cinta de organza escarchada color rosado, paño lenzi color rosa, aguja e hilo, silicón caliente, tijeras, una diadema en este caso color dorado escarchada, 6 piedras de strass de aproximadamente 1 centímetro de diámetro, cola de ratón, color verde olivo y tijeras. Entonces, a lista de materiales y estén súper atentos a la elaboración del paso a paso de esta preciosa y fácil diadema. Para nuestro siguiente modelo de arreglos de flores para el cabello vamos a trabajar en esta oportunidad una hermosa diadema con unos arreglos de flores y vamos a utilizar en este caso cintas de dos colores, estoy usando una color rosa y una color morado o lila claro, cada cinta, en este caso la morada es un encaje escarchado que mide de 4 por 4, es una cinta igual, luego tenemos acá la palo rosa de la misma manera de 4 por 4 centímetros, vamos a cortar 20 de cada color, entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a doblar de esta manera, así formando una especie de triángulo, ahí está y lo mismo vamos a hacer con la cinta de encaje de color morado, obviamente ya hemos quemado por los bordes para evitar que se deshile, vamos a acomodar de esta forma, ahí está, una vez que lo tenemos así, vamos a colocar uno sobre otro de esta manera, ahí está, luego de eso vamos a doblar así en dos, ahí lo tenemos y luego vamos a acercar aquí hacia el centro un lado y hacia el centro, el otro lado, una vez que tenemos esto de esta forma, vamos a coger aguja e hilo y vamos a coser todo de un lado hacia el otro, cuidando de coger todas las cintas, muy bien, ahí está, pueden trabajar con aguja e hilo así o también pueden usar hilo nylon si desean, ahí está, ahí cortamos y rematamos, entonces una vez que yo tengo esto así, miren, ahí yo prácticamente tendría formado lo que sería el pétalo, vamos a retirar todo este excedente de esta manera, cortando con la tijera y una vez que hayamos hecho esto, quitamos el excedente, vamos a quemar aquí y nos va a quedar de esta manera, quemamos y es así, miren como nos queda, una vez que hemos quemado, abrimos bien los pétalos así y así nos van a quedar los 20 pétalos, entonces, miren ustedes, una vez que tenemos ya todos los pétalos, vamos a abrirlos de esta manera y observen ustedes, miren como se forma una especie de corazón, entonces es una bonita flor matizada con pétalos en forma de corazón, entonces tenemos, vamos a trabajar aquí, tenemos una pieza de paño, un círculo de paño de aproximadamente 3 centímetros de diámetro, vamos a cortar uno por cada flor, entonces vamos a coger en este caso silicón caliente y vamos a proceder a pegar cada uno de los pétalos, ahí está, hacemos así, vamos a hacer la parte central y pegamos los 5 pétalos, cada flor va a tener 5 pétalos, vamos a preparar 3 flores, ahí está, pegamos de esta manera los 5 pétalos y el quinto pétalo, entonces una vez que hemos pegado los 5 pétalos, como nosotros queremos que queden bien formados en formita de corazón, vamos a hacer lo siguiente, vamos a tomar ahí la flor y vamos a colocar silicón caliente hacia un costadito, ahí de esta manera, una pequeña cantidad y vamos a ir así, miren ustedes, pegando hacia el costado cada uno de los pétalos, colocamos ahí y vamos pegando, de esta forma se van a ir abriendo los pétalos y se va a notar más la forma de corazón que tiene, colocamos silicón y de esta manera vamos pegando, acá le falta, ahí está y pegamos, una vez que tenemos esto así vamos a pegar bien bien y nos va a quedar de esta manera la flor, una vez que la tenemos así en la parte central vamos a colocar una gota de silicón caliente y vamos a pegar en este caso una piedrita de aproximadamente 1 centímetro de diámetro, ahí está, así vamos a trabajar las 3 flores, ya tenemos miren ustedes las 3 flores, vamos a cortar en este caso unas tiras de cinta de organza de aproximadamente, miren, 2 de 6 centímetros de ancho por 11 centímetros de largo y 2 de 4 centímetros y medio de ancho igual por 11 centímetros de largo. Una vez que hemos cortado nuestras tiras de cinta de organza, en este caso son escarchadas, vamos a superponer una sobre otra y con ayuda de nuestra aguja e hilo vamos a hacer un hilván, ahí está, para hacer un recogido como ya hemos hecho en anteriores vídeos, vamos a trabajar de estos recogidos 2, ahí está, simplemente recogemos de esta manera, ahí, ajustamos y nos queda una especie de pequeño abanico, entonces, vamos a rematar y cortar por la parte posterior, una vez que tenemos, miren ahí, los dos los vamos a colocar de esta forma y por la parte posterior de nuestra flor vamos a colocar silicón caliente, ahí está y la vamos a pegar la flor hacia un lado, ahí está, de esta forma, vamos a hacer exactamente lo mismo con la otra flor, colocamos ahí y pegamos hacia el otro lado, ahí está, vamos a tomar una tira en este caso de cola de rata o cola de ratón de seda, color verde hoja de aproximadamente, vamos a ver aquí el largo, tiene aproximadamente unos 23 centímetros de largo, el largo varía de acuerdo al gusto de cada uno de ustedes, cogemos esta tira y aquí vamos a tomar la diadema también, pero antes de eso tenemos otro círculo de aproximadamente 3 centímetros de diámetro y vamos a pegar en el centro del círculo lo que sería la colita de rata, ahí está, de esta forma, dejando un espacio porque a esta altura va a ir la flor y también la parte colgante que va a tener nuestra diadema, pegamos ahí, a cuánta distancia más o menos, vamos a medir, si lo desean, pero es cosa de ir calculando, pero vamos a calcular, miren, del centro tiene aproximadamente 9 centímetros y medio, una vez que tenemos esto así, vamos a adicionar aquí la flor, entonces voy a voltear así y voy a colocar aquí nuestra flor, silicón caliente y pegamos la flor, ahí está y tenemos ahí la flor completamente pegada, una vez que hemos hecho esto, tenemos aquí apartados estas dos mitades y vamos a trabajar la parte inferior de nuestro colgante, entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a colocar hacia un lado, miren ustedes, silicón caliente de esta forma y vamos a pegar ahí, ahí está y hacia el otro lado también vamos a colocar silicón caliente, vamos a pegar perfectamente, fijándonos que se adhiera muy bien a la cola de rati y de paso que queden formados una especie de corazones, miren ustedes ahí, luego vamos a volver a pegar otros dos hacia aquí abajo, ahí está, de la misma manera, silicón caliente y pegamos a una cierta distancia, colocamos aquí también silicón caliente y vamos a unir uno con otro, fijándonos que la colita de ratón quede perfectamente ubicada en el centro para evitar que se salga, miren ustedes, ahí queda en forma de corazón y finalmente en la parte inferior vamos a calcular, hay una bonita distancia, yo creo que ahí estaría bien, vamos a colocar, abrimos aquí hacia la parte posterior, colocamos silicón caliente y vamos a pegar la parte terminal de este colgante, entonces ahí lo tenemos, una vez que se ha adherido bien vamos a retirar el excedente, una vez que hemos pegado así la parte terminal vamos a voltear de esta manera y para darle un mejor acabado yo he cortado aquí, miren, unas pequeñas tiras de paño, en este caso del mismo color rosa de aproximadamente 2 centímetros de largo y tiene medio milímetro de ancho y lo que voy a hacer es colocar silicón caliente, miren ustedes, en esta parte terminal, ahí está y voy a pegar estas tiritas de tal manera que vamos a lograr un mejor acabado en nuestro trabajo, vamos a pegar esas tiras de paso que también reforzamos lo que hemos pegado, ahora vamos a pegar aquí para esconder el hilo que tenemos, una piedrita en cada una de las terminaciones, ahí está, de esta manera, colocamos una piedra de aproximadamente 1 centímetro de diámetro, una vez que ya hemos pegado así todo esto tenemos, entonces para armar el arreglo, las dos flores con los abanicos pegados, tenemos dos círculos más de 3 centímetros y medio, nuestra tira con flor y pétalos en caída de corazones y vamos a hacer lo siguiente, vamos a colocar, voy a arrimar así para que puedan apreciar, ahí está, vamos a acomodar bien y vamos a colocar silicón caliente, otra vez aquí en la parte central de este círculo y vamos a pegar lo que sería ahí, miren ustedes, la cintita siempre ayudándonos de algo para no quemarnos las manos, porque recuerden que este silicón es caliente, pueden usar también silicón líquido si así lo prefieren, una vez que lo tenemos así, vamos a colocar acá silicón caliente de esta forma y vamos a adherirlo a una de las mitades de nuestra flor con abanico, ahí está, vamos a voltear y vamos a procurar que obviamente quede así hacia abajo, ahí está, vamos a presionar y nos va a quedar de esta manera, ahí lo tenemos, pegamos bien, una vez que tenemos esto así, acá está nuestra diadema, en este caso he cogido una diadema escarchada, dorada, así ya las venden, puede ser de otro color, como ustedes prefieran, vamos a ponerlo siempre hacia el lado izquierdo calculando que esta es la entrada de la cabeza y que no se ve, entonces vamos hacia este lado, ¿qué es lo que voy a formar yo aquí? yo voy a formar, vamos a acomodar bien para que puedan apreciar, ya que es transparente acá la cinta de organza, lo que yo voy a formar, lo que quiero formar aquí, acá vamos a pegar también el círculo, y lo que yo quiero formar es un lazo con dos flores de corazones y caída, entonces falta aquí pegar, vamos a pegar el círculo, ahí está, de esta forma, silicón caliente, siempre procurando darle el mejor acabado posible a nuestras diademas, vamos a colocar así, en forma diagonal, lo que serían nuestras flores, voy a colocar aquí, primero un poco de silicón caliente, voy a ponerlo así, hacia el costado, de tal manera que si ustedes observan detenidamente, queda un lazo con dos hermosas flores, entonces, hacia este lado, he calculado que en este espacio, ¿no?, va a ir, ahí está, voy a colocar un poco de silicón caliente, y vamos a colocar de esta manera, para que se forme una especie de lazo, entonces, voy a presionar ahí, y voy a esperar unos instantes que seque, para ya mostrarle esta preciosa diadema terminada. Como ven aquí, ya tenemos nuestra hermosa diadema, con moño de cinta de organza escarchada, y caída de flores con pétalos en forma de corazón, entonces, espero que se animen a hacerla, no olviden compartir este fácil video tutorial, con sus amigas y amigos, así como también, suscribirse a mi canal, y darle clic en el botón de me gusta. Muchas gracias, y nos vemos la próxima con más novedades.